En la unidad administrativa o en comienzo del Parque de los Deseos se realiza la celebración de la Semana de la Lactancia Materna, una iniciativa para promover la importancia y los beneficios que trae para el crecimiento y el desarrollo de los niños. Serán 10 días con acciones de prevención y cuidado para contribuir al aprendizaje de la lactancia materna. Decidimos generar una mesa interinstitucional a favor de la nutrición de los niños, precisamente mirando cómo articularnos y trabajar en pro de mejorar esas cifras que se puedan tener de malnutrición, no solo por exceso sino por déficit que tenemos en este momento presentes en la ciudad. La feria tiene actividades físicas, acciones educativas y de movilización y capacitaciones sobre la importancia de la lactancia materna. Es muy beneficiaria para los niños y que nunca le dejemos de dar porque de verdad que es lo que va a tener un buen desarrollo para los bebés. La lactancia materna es necesaria para el crecimiento físico, emocional e intelectual de los niños y niñas.